suscríbete y dale a la campanita bueno 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 pues lo prometido es deuda me quedaba aquí pues para ver ese sorteo vamos a los premiados aquí dice que quedan 74 73 72 segundos así que vamos a pasar a la otra pantallita aquí así 61 60 vamos vamos chicos vamos que se termina esto esto se acaba esto se acaba a ver qué nos cuenta si es algo de nuevo algo porque yo hice de prueba ahí un par de ellas pero nada más y bueno visto invitó vineando ahí hemos tocado el tp2 ya hemos tocado el mínimo cual ha sido aquí en vainas low 35 mil 440 ahora vemos ahora vemos un poquito así sé que hay mucha gente muy nerviosa mirando cosas pues venga ahora hacemos otros un par de minutitos de vídeo que uno también tiene vida de mi mujer muy simpática la voy conociendo poco a poco a ver 10 98 7 6 5 4 madre mía suscripciones gratis 0 0 con finalizado la competición ha finalizado vale y ahora los winners como lo vemos que es lo que yo quiero ver aquí vale 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 a vale a vale le damos a winners y ahora cuatro winners un pique vale trao dibuja los hay cinco acciones invalidadas pues si no son ni varias ni varias venga ganadores quienes son cuatro ganadores en ganadores repetidores no cuatro cuatro draw drawing ahí está el haciéndolos vale ahí están tenemos jose manuel maestre ruiz le ha tocado un hold by que no en formato anual vale es anual para siempre anual para luego sergio miñano andrade le ha tocado un hold by que no para siempre después tenemos a pablo sumaquero pablo pablito mira anda acción visita fíjate por visitar esta página visitar esta página visitar a kipto news en youtube vale ha ganado un año de teín y scalping y raúl frejero raúl madre mía increíble por visitar criptos a la escuela de trading en facebook vale por facebook fíjate has ganado una para siempre de trading y scalping vale que sepáis que el 1 es anual para siempre anual para siempre tal y como estaba en la descripción del del campeonato vamos de la competición está de las narices agua y sigue bueno enhorabuena a los premiados mandarme un correo electrónico a kipto news tv arroja en el punto com ya está escrito unidos con el latina y si no a cursos arroba cripto sharks punto pro y os activaré me lo tenéis que enviar un correo con vuestro vuestro usuario de trading view vale para activarlo si alguno está en grupos y tal y lo queréis para el grupo pues eso me lo mandáis donde el grupo y el que el que si alguno tiene ya un anual se lo amplió otro año y si es para siempre por ejemplo el caso de sergio miñano tiene un juego hay que no para siempre y raúl frejeiro 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 tiene un trading scalping para siempre o sea que bueno ahí está ahí está así si no sé yo no sé si se actualiza en la paginita esta del concurso que yo creo que sí a ver vamos a actualizar dice finalizado en de ano aquí no se actualiza vaya amor con el que ha finalizado pero no vale anunciar los windows windows en el widget vale le doy aquí bueno con los avatar sumarla vale sí vale ya los está cargando entonces ahora lo activamos aquí le actualizamos aquí y ya están aquí eso es ya está 1 2 3 4 en el orden en el orden veis una suscripción anual o doy que no para el primero una suscripción de por vida para jodo y que no para sergio una suscripción anual escriba y tain para pablo zomaquero una suscripción de por vida es que hay 30 total para raúl así que ahí lo tenéis fantástico genial y genial de los geniales vale vamos a cambiar de página vamos a cambiar de esto captura de ventana aquí ya tengo ya están hechas las estas y vamos a ver hoy jesús perdonarme bueno bueno justo de momento está llegando al tp2 vale por cierto de dónde sale el tp1 y dónde sale tp2 pues muy sencillo de medir este último el último latigazo que metió hacia arriba bitcoin alguien fue éste qué qué retroceso podía tener y pues aquí estaba tp1 y el tp2 el tp3 nos lo marca en la rose line en 28.750 en todo el centro o esta vez si consigo comprar ahí no lo sé yo ya la dejaba y la rose line hasta entrar ancestral he vuelto a poner la compra 28.750 por si cae y ya dios dirá yo no creo que al menos de momento llegue a tanto no tiene fuerza estamos en un punto mucho un punto dulce para tradear en largos me explico qué pasa que tenemos veis que estamos en cuatro horas titel vaina nos estamos en sobreventa en una hora estamos en sobreventa en diario estamos en sobreventa con lo cual es un punto dulce del cual comenzar fijaros que hay una cosa que ha visto joaquín muy bien y es de las que hay que las que hay que aprender a ver tenemos desde aquí esto y está veis que tenemos esta línea bueno si la queremos extender esto lo podemos traer hasta aquí inclusive la línea la línea de mínimos toque 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 que ha pasado que ha hecho una falsa rotura hacia abajo cuando hizo esto la última vez pues aquí veis como hizo la línea de mínimos como la rompió hacia abajo luego esa misma línea le hizo de resistencia pero cuando la pasó ya empezó se apoyó en ella empezó a crecer poco a poco vale hizo estos botes que son interesantes en sacarle dinero y el arco final que fue cuando rompió la línea tan horizontalmente estando muy pegado casi casi intentando llegando siempre intentando llegar a la zona de construcción en diario vale en diario en cuatro horas y en una hora pues se le podía sacar algo de dinero hizo la claudicación final en esta línea y ya el rebote final vale entonces puede ser que estemos en este punto es decir en el principio del fin de esta de esta caída eso quiere decir que no podemos caer más no no claro es que el principio el fin empezó de aquí aquí entonces claro podemos hacer de aquí pues hasta donde diga posiblemente pues lo mismo nos llevamos a los 30.000 todas saber 30.000 32.000 vigilar los cierres semanales que son importantes vale la zona de cierres semanales hay que tenerlas muy en cuenta porque pueden ser puntos importantes que al final nos den pistas interesantes bueno pues hemos llegado justo al tp2 aquí que tenemos pues teníamos por arriba unos cierres semanales que hemos perdido tenemos este mismo cierre de la caída de mayo vale que tiene una en línea varios que es justo la parte baja del tp2 más o menos y luego tenemos este punto de pivote final que si perdiéramos este punto de pivote ese es el malo 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 es decir el que no podemos perder jamás si lo perdiéramos evidentemente estaríamos ya confirmando aunque para mí perder 37 ya me confirma quinto invierno me confirma la tendencia bajista no sería una tendencia bajista real porque bueno ya es la teoría del dao ya sabéis que son dos tercios del precio decir un 66 por ciento de pérdida cosa que bueno pues tenemos de momento por ahí abajo la media de 100 y si nos vamos si somos puristas veis que tenemos la media decir la tenemos en 54 casi 55 por ciento pues tendríamos que irnos a la zona de 24.000 y 24.000 más o menos 24.000 para ir al 66 por ciento de pérdida y no queremos ir a 50 y 24 mil que podríamos ir porque hay un cap también pero bueno de momento si en la zona en la que estamos cerramos ese gap que con el cm y de ahí rebotamos bienvenido sea no hay más así que bueno pero paciencia tranquilidad no no vale la pena hacer entradas por hacer ni ponerse nervios y voy a comprar y voy a mejorar mi posición si no hay un porcentaje suficiente a la vela de hoy es un 15 por ciento de pérdida es posible que mañana tengamos un rebote más o más o menos más pequeño más grande no importa pero un pequeño rebote si es grande mejor aunque tenemos el cierre de del cm que ha sido en 38 mil 180 ha estado en 36.325 bueno ya veremos a ver de qué manera se trabaja desde aquí a que llegue el domingo por la noche hay mucho que hacer y tendremos mucho que ver porque el fin de semana cuando le dejan solo pues es muy probable que pueda tirar abajo la media de 100 y luego ya rebotar e irá a coger la salida del cme sería sería lo ideal en principio que nos fuéramos un poco más abajo y ya de ahí remontásemos pero claro que va a hacer realmente el cm el lunes yo creo que va a bajar pero el lunes va a bajar entonces ya que va a bajar pues si sube ahora este fin de semana y nos da una oportunidad de hacer algún trade fantástico y luego ya haremos algún corto el domingo pero bueno dependiendo de cómo se comporte así lo vimos viendo así que bueno chicos y chicas ahí tenéis el el concurso tenemos aquí a los a los ganadores y bueno pues ya ya os digo me mandáis el email y visto para sentencia así que como yo siempre invertí con mucha cautela y felicidad y enhorabuena los premiados que la paciencia os acompañe y